Cierto, no tengo razón, que se manejó ese tema cuando venimos hace unos meses. ¿Sí o no, Miguel? Así fue, ¿verdad? ¿Verdad que tengo razón? Ese es el tema más importante que queremos tratar. Entonces les agradecemos los más que se sumen a acompañarnos, porque ustedes sí tienen peso, porque son los diputados, son la gente que necesitamos. Son nuestros representantes. Vámonos los diputados. Trabajan para nosotros. Hasta la fecha nos están representando. No queremos que falle en esa confianza que les hemos dado. Venimos de todas las regiones del Estado. Mañana es muy factible y muy seguro que va a estar nuestro señor gobernador allá en Parral. ¿Para qué? Para la cabalgata. Y nuestra junta, que es más importante. No se puede cancelar así porque sí. Son nuestros representantes. Hasta ahorita. Vienen las elecciones. Cuidado. Porque tenemos mucha organización y estamos bien organizados, bien fundamentados. Y tenemos precisamente ese poder. Poder ciudadano que queremos siempre tenerlo. ¿Quieren el poder? Adelante. Hagan su trabajo. Es muy sencillo. Acompáñenos. Sobre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Estamos aquí de todo el Estado. Señores diputados, vamos a estar muy pendientes. Vamos a estar muy pendientes de su trabajo. Sí. Nosotros, permíteme, rápido, Armando. Vamos a estar muy pendientes. Debemos reconocer que no lo hemos hecho como ciudadanos. Pero a partir de hoy, vamos a estar en sus oficinas de enlace pidiendo cuentas. Sí. Y vamos a estarnos informando de cuántas veces se preocupan por escuchar a su pueblo. Nunca. Sí. Permítame, Lupe, por favor. A ver cuántas veces se escuchan y vamos a querer que nos digan qué es lo que van a hacer aquí, señores. ¿Sí? Ya les hablamos pliegos petitorios, ya les hablamos bonito. Sigue otras acciones, señores. Créanmelo. Sigue otras acciones. Si los compañeros no quieren seguir estas acciones más rudas, nosotros los de Movimiento Social en Cuauhtémoc lo vamos a hacer. Y aquí está atrás el diputado. Aquí está atrás el diputado de la zona. Y se lo estoy diciendo aquí. Que quieran irse porque no nos van a escuchar, señores. Ya no nos van a escuchar jamás. No le hagan tanto ruedo aquí al asunto. Estos diputados que están aquí son nuestros empleados. Son servidores públicos y no se les olvide. Y los miro a los ojos. No están luchando por el pueblo. Ustedes están beneficiando solamente ustedes y sus familias. No puede ser posible que las familias sigan pasando pobreza, chihuahua, hombre. No puede ser posible que las escuelas cayéndose en Cuauhtémoc, diputado, haciendo domos grandotes y sin baños, haciendo direcciones y sin aulas. Pues, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Revalidaciones más caras del mundo. El agua más cara del mundo. La quieren privatizar. Cuidado, vamos a estar con los ojos bien puestos en ustedes. Y ya no cumplimos petitorios ni pacíficos, eh. Vamos a estar firmes. No los vamos a tocar, para que no tengan miedo. Pero vamos a estar firmes. Eso sí, créanmelo. Si los compañeros no quieren seguirme en esta lucha, yo lo voy a hacer. Aquí es la palabra también. Ya de paz, compañeros. Ya basta, eh. Ya basta. aquí están los medios aquí están los medios déjenme hablar a la presidenta por favor por favor el policía no el policía no el policía no nada más solicitarles que la comisión nos acompañe por favor no vean dos detalles de muy buena fuente de muy buena fuente les agradecemos pero tomen los dos detalles que les voy a decir en gobernación no está el presidente no está Corralán no está el gobernador no está Jauregui yo les voy a decir ellos ahorita van a nombrar una comisión en donde nos acompañan y se los agradecemos esa es una opción que vayamos es una manifestación en donde nos vamos a notar segunda hacer un compromiso porque aquí tenemos un gran número de diputados